Dice Jorge Álvarez Máinez, el diputado o diputadete de la Organización Criminal de Movimiento Ciudadano y también el Secretario General de Acuerdos de este cártel, que sí, que sí hay diferencias, ahora sigue ganar y que gane la gente de Quintana Roo. Yo no sé qué diferencias encuentran entre esto y lo que hace, por ejemplo, el Partido Verde, porque el Partido Verde es el partido bisagra de la política mexicana. Ellos ya ven que han estado en coalición con Morena, con el PRI, con el PAN. No les importa mientras puedan seguir manteniendo el registro para seguir viviendo del presupuesto. Bueno, la buena noticia es que Roberto Palazuelos no va a ser candidato en Quintana Roo. La verdad, los felicito muchísimo a todos los ciudadanos de Quintana Roo. Se van a librar de un payaso, un delincuente como Roberto Palazuelos en el gobierno, si hubiese llegado a candidato y hubiese ganado la elección. Pero bueno, esto lo descarta. Esta es una carta firmada por él, donde dice que se va por asuntos personales. Roberto Palazuelos, por propio derecho en mi calidad de precandidato a la gubernatura del Estado de Quintana Roo, personería acreditada y otorgada por esta misma comisión, hago de su conocimiento que, por razones personales y profesionales, notifico formalmente mi separación y renuncia al proceso interno de selección de candidatos en que se actúa, renunciando a todos los derechos y prerrogativas inherentes al mismo, solicitándose tenga presentada y surtiendo plenos efectos legales que en derecho correspondan a partir del 18 de febrero de 2022. Desde el día de ayer, agradeciendo sus apreciadas atenciones al presente ocurso, se envía un saludo atentamente y la firma Roberto Palazuelos. Esto es lo bueno, ¿eh? Esto es lo bueno. Lo malo es que, ya ven que dice Álvarez Máñez, que son diferentes. Lo malo es que se llevan a un senador de la secta, de la organización criminal de la secta. Déjenme ver si lo puedo hacer más grande acá. Sí, aquí se ve mejor. De la organización criminal de la secta, para que sea su candidato. Este fulano, este senador de esta organización criminal, que pues obviamente ya no va a pertenecer a ella, ahora pertenece a otro cártel, fue de los que firmaron el desplegado apenas hace dos o tres días, apoyando al merolico, al escatológico personaje de las mañaneras. Todavía alcanzó a firmar y después le hablaron bonito. ¿Y saben qué? Esto significa que dentro de la organización criminal de la secta, los miembros de este cártel no tienen convicciones, no tienen principios, no tienen valores. Ellos son oportunistas de pacotilla y nada más. Dice el cártel de Movimiento Ciudadano. Boletín de prensa. Movimiento Ciudadano se ha mantenido firme en su convicción de defender las causas ciudadanas y abrir espacios a los hombres y mujeres que asumen con valor y honestidad su responsabilidad de trabajar para hacer de México un mejor lugar para todas y todos. Nos hemos convertido en la opción que México necesita porque, a diferencia de los partidos tradicionales, hemos sido consistentes con nuestros principios y congruentes al elegir a las personas que nos representan. ¿Dónde están los principios y la congruencia en esto que están haciendo? Con estas consideraciones, la Comisión Operativa Nacional ha acordado hacerle una formal invitación al doctor José Luis Pech Vargas para que sea considerado como candidato ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo durante los trabajos de la Coordinadora Ciudadana Nacional erigida en Asamblea Electoral Nacional. Esta decisión está sustentada en la intachable trayectoria de vida del doctor Pech, el trabajo incansable que ha realizado en diferentes espacios por el bien de su Estado y en que ha demostrado una y otra vez que tiene el valor necesario para anteponer el bienestar de la gente frente a cualquier interés partidista. Atentamente, febrero 18, 2022, por México en Movimiento, Comisión Operativa Nacional. Pues bien, se llevan a un senador de Morena, a José Luis Pech Vargas, a ser su candidato para que los represente, dicen ellos candidato ciudadano, para que los represente en el circo electoral que está por venir. ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde están los principios en esto? Son unos farsantes. Movimiento Ciudadano es el partido bisagra, el partidito que, pues de donde haya ellos se cuelgan, no hay ningún problema, ellos son capaces de todo, absolutamente de todo. Eran capaces de pretender, fueron capaces de pretender que Palazuelos fuese su candidato. O sea, de ese nivel. ¿Saben qué era lo más grave del caso de Palazuelos? Que Movimiento Ciudadano ha llevado al poder a lacras como Alfaro y a lacras como Samuel García. O sea, que todo pintaba a que pudieran llevar al poder a otra lacra, Roberto Palazuelos. Como ya no va a ser Palazuelos, pues entonces, un ciudadano salido de la organización criminal de la secta. ¡Qué asco son los partidos políticos! Aquí están sus morenos con principios. ¿Ya vieron qué fácil fue convencerlo de dejar dicha organización criminal? Y ustedes los defienden a capa y espada, adoctrinaditos. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2. Vea él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, Mensaje importante, y suscríbete.